Hola, buen día. Bueno, para hacer otro problema del ingreso a Medicina de Física del año 2020, este problema es el número 3, el tema A. Estos tres videos corresponden al mismo examen y al mismo tema que es mecánica de fluidos. En este caso, lo que vamos a aplicar es básicamente por qué Arquimides dijo Ureca, así que pretene tensión. Dice que un determinado objeto sólido posee en el aire un peso de 11 N. Al sumergirlo en agua, su peso es de 9,5 N cuando está sumergido en agua. Y nos pregunta cuál es la densidad del objeto y las opciones son 1,16, 7,33, 7,333, 71,9, todo en gramos sobre centímetros cúbicos. O sea, las opciones de respuesta vienen en gramos sobre centímetros cúbicos. Esto es muy importante porque me va a decir a mí en qué sistema de unidades me conviene trabajar. Como la densidad viene en gramos sobre centímetros cúbicos, estamos hablando del sistema CGS. Recuerden que en el sistema CGS las fuerzas se van a medir en dinas. La aceleración de la gravedad en este sistema va de 980 centímetros por segundo al cuadrado. Y las masas vienen en gramos y los volúmenes en centímetros cuadrados. Lo primero que hay que determinar es el empuje. Uno sabe de la teoría, si vieron los videos, es que el peso sumergido es igual al peso en el aire menos el empuje que el cuerpo recibe. Es decir que si despejo el empuje de ahí, el empuje me va a quedar entonces lo que pesa en el aire, el muchachito este, menos el peso sumergido en el agua. Es decir que el empuje termina siendo 11 newtons menos 9,5 newtons, eso me termina quedando 1,5 newtons. Bien. Y esos newtons los voy a llevar a dinas. Es decir que el empuje que recibe básicamente sería 1,5 por 10 a la 5 dinas. Recuerden que, ojito, que en un newton hay 100.000 digas, es decir, 10 a la 5 dinas. A su vez como el empuje es igual al peso específico del líquido, el peso específico del líquido por el volumen del cuerpo, de acá voy a despejar el volumen del cuerpo. ¿Bien? Ok. El volumen del cuerpo me va a terminar quedando entonces el empuje sobre el peso específico del líquido, que el peso específico del líquido es la densidad del líquido por g. Como el empuje en dinas me queda 1,5 por 10 a la 5 dinas, la densidad del agua en el sistema CGS es un gramo sobre centímetro cúbico y la aceleración de la gravedad, como les acabo de decir, era 980 centímetros por segundo al cuadrado. Haciendo esta cuenta me va a quedar que el volumen del cuerpo entonces termina siendo 1,5 por 10 a la 5, es por la 5, dividido 980. Es decir que el volumen del cuerpo sería 153,06 centímetros cúbicos. Bien, ya sabiendo el volumen del cuerpo, yo sé que en el aire el muchacho pesaba 11 newton, que si lo llevo a Dina, o sea, o a los 11 newton, si quiero determinar su masa, lo único que tendría que hacer es dividirlo por 9,8 y expresarlo en masa, ya que la densidad del cuerpo termina siendo la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Es decir, que la densidad del cuerpo me termina quedando. La masa del cuerpo, en este caso en gramos, que vamos a poner 11.000, o sea, 11 por 10 a la 5, llevado a Dina, 11 por 10 a la 5, dividido los 980, para que me quede en gramos la masa sobre la densidad del volumen del cuerpo, que es 153. Si saco esta cuenta bonita voy a tener entonces 11, es por a la 5, dividido 980, igual a 1122, dividido 153, esto me queda que tiene una densidad de 7,33, 7,33 gramos sobre centímetros cúbicos. Lo que he hecho acá para sacar la masa, para el que no lo recuerda, a el peso de un cuerpo es igual a M por G, entonces la masa del cuerpo va a ser lo que pesa en el aire, que son los 11 N, que he llevado a Dina, sería 11 por 10 a la 5, y G, como les recordaba, valía 980 en este sistema, entonces ahí ya me queda la masa en gramos que es lo de arriba. Y entonces la opción correcta para este problema, sería la opción B, que dice 7,33 gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, espero más o menos que se entienda, y cualquier cosa me dejan un comentario, y no se olviden de suscribirse. Se los quiere, hasta la próxima.